¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas! ¡La policía no me cuida! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Unión de Morelos. Gracias por estar con nosotros en este inicio de la marcha por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estamos en este momento sobre la avenida Emiliano Zapata, por donde circula esta movilización convocada por varias organizaciones civiles en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Hemos dado a conocer de manera oportuna esta convocatoria para la marcha de este día, como se ha hecho en otros lugares del mundo, en otras ciudades del país y ahora también aquí en la capital morelense. Pues en punto de las 14 horas arrancó el contingente que habrá de circular por la avenida Obregón hasta llegar al Zócalo de Cuernavaca, en donde las mujeres harán un pronunciamiento, darán un posicionamiento con respecto a esta fecha, exigiendo una mayor seguridad para las niñas y mujeres en exigencia de que concluyan los feminicidios. Hay que recordar que de acuerdo con las organizaciones civiles, en el año 2022 cerró con cuando menos 99 casos de feminicidios. Según las cifras oficiales, en Morelos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad dan cuenta de 32 casos de mujeres asesinadas violentamente, tipificado como feminicidio. Y pues hoy vemos que en esta marcha participan mujeres de todas las edades, van en completa calma, van en orden. No han hecho hasta este momento ninguna actividad que podría considerarse criticable, como las que se han señalado en algunas ocasiones de destrozos. Algunas mujeres vienen con sus bebés, con carriolas, y como podemos ver, pues en esta gran manta se muestran imágenes y nombres de quienes han sido víctimas ya sea de feminicidio o de desaparición. En el primer bloque del contingente marchan precisamente familiares de mujeres que han sido asesinadas, que son víctimas de feminicidio. Posteriormente viene pues todo el grupo de mujeres en general y al final podrán unirse también a algunas mujeres que vienen a bordo de bicicletas. Así es como está programado. El contingente, como le referíamos, hay amigos de la Unión de Morelos, avanzará por toda esta avenida hasta a Úlvaro Obregón para después llegar a la calle de Matamoros y de Galeana. Es difícil, prácticamente imposible calcular una cifra de las mujeres que están participando porque precisamente hay muchas que se están sumando a lo largo del camino. Podemos ver que en las orillas, en las banquetas, hay también chicas, mujeres y grandes, personas adultas, mayores, esperando el paso de las manifestantes para sumarse y unirse a esta misma voz. Le decíamos hace unos instantes y usted se acaba de conectar con nosotros, amigos de la Unión de Morelos, que esta marcha es pacífica. Vemos a madres que vienen con sus bebés, aquí como lo está viendo en la transmisión, con sus hijos y sus hijas. Y pues como se ha repetido en varias ocasiones, ese fue el llamado que hicieron las organizaciones convocantes pues para evitar que hubiera provocaciones como lo han referido las propias dirigentes de estas agrupaciones. Vemos en una y otra y otra cartulina nombres de chicas y de niños y de niñas porque también en este contingente vienen madres que denuncian haber sido o que son todavía objeto de violencia vicaria. Esto es lo que significa, este tipo de violencia se refiere a esas madres que se separan de un matrimonio y en muchas ocasiones los padres les quitan a sus hijos o se llevan a sus hijos y les impiden verlos o tratar con ellas como una forma de continuar violentando a sus parejas o a sus exparejas. Por eso vemos también en algunas cartulinas esta consigna en contra de la violencia vicaria. Y como les refería, pues iniciaron de manera muy puntual en este recorrido sería muy complicado referirle a alguna cifra pero ustedes pueden ver en las imágenes que es un contingente numeroso y vemos que todas vienen vestidas de negro con paliacates y cintas de color morado. Este color morado que tiene toda una connotación, una significante, porque pues está relacionado con este hecho histórico en el que mujeres trabajadoras exigieron mejores condiciones laborales y fueron asesinadas y el humo que salía de esa fábrica era precisamente de color morado porque inició un incendio y ahí perdieron la vida, ahí las asesinaron. Así es que este color tiene toda esta simbología, tiene toda esta connotación y hoy vemos que lo portan pues la mayoría de las manifestantes vestidas de negro como le decía con morado. No, pues se tiene precisión de el número y o por dónde puede terminar el contingente porque como le refería hace unos instantes se siguen sumando personas, mujeres específicamente sobre todo a esta movilización. Todavía está abierta la circulación como ustedes pueden ver en esta transmisión en la avenida Emiliano Zapata en la dirección de sur a norte. Ya se empieza a complicar un poco el tráfico porque elementos de la policía de tránsito han hecho cortes a esta circulación precisamente para facilitar o impedir algún accidente durante el avance de este grupo. Ya le hacíamos mención al inicio de la transmisión que el motivo es conmemorar, no celebrar, sino conmemorar esta fecha que tiene su origen en una desgracia, en una situación pues dramática en la que mujeres murieron víctimas de violencia simplemente porque exigían mejores condiciones laborales. También hay un comité de seguridad y es una chica que nos moviéramos hacia el otro carril porque como le refería uno de los carriles en sentido de sur a norte sigue abierto y pues la intención es mostrarle que es un número bastante elevado de mujeres que han acudido a este llamado, de esta convocatoria apoderarse de la calle, apoderarse de los espacios públicos como muchas veces no lo podemos hacer de manera libre debido a las condiciones de violencia que enfrentamos ya sea los llamados acoso sexual, los llamados piropos o acoso callejero o por otras circunstancias pero hoy están aquí, están aquí, estamos aquí niñas, bebés, señoras. Se ha acordado o se había acordado con parte de las organizadoras que no dieran entrevista a las participantes así que vamos a tratar de avanzar hacia el inicio de toda la columna para poder hablar con algunas de las voceras sobre este movimiento. Pues ya las ve, le refería, no se le alcanza a ver el film a esta manifestación, difícil de estimar o calcular algún número. Cifras como el tema del número de feminicidios que siempre ha habido una contradicción entre las cifras oficiales y las cifras de organizaciones civiles más aquellos casos que lamentablemente no son denunciados. Hoy aquí pues la demanda de las mujeres es que cese todo tipo de violencia y que también se generen condiciones de equidad porque también se ha hablado de las condiciones de disparidad, de no igualdad en cuanto al asunto laboral. Pues en muchos lugares hay un techo de cristal como se le conoce que significa los topes de salario en los que muchas veces las mujeres no perciben el mismo sueldo que los hombres aunque realicen las mismas funciones o estén capacitadas para desempeñar las mismas labores. Vamos a escuchar algunas de estas consignas. Permítame comentarle en esta transmisión en vivo para la Unión de Morelos que la columna pues está iniciando donde están digamos las principales el contingente que inicia está a la altura de la pradera y por lo que podemos observar usted también lo puede ver a través de esta cámara pues no termina la columna hasta donde podemos visualizar alcanzamos a ver pues prácticamente pasando lo que es antes de llegar a la iglesia de Tlaltenango se siguen viendo todavía pues mujeres en esta protesta. cada año son más las que se atreven a salir y levantar la voz hay que recordar que hace algunos años pues la Unión de Morelos ha tenido pues entre su información entre su agenda informativa el tema de los feminicidios el tema de la violencia de género y pues hay que recordar que hace apenas una década había un puñado eran unas cuantas mujeres las que se atrevían a salir y a movilizarse hoy este movimiento es internacional lo hemos visto en otras ciudades del mundo es un movimiento nacional y por supuesto que tiene resonancia aquí en Morelos avanzaremos un poco más para que alcance a observar cuántas mujeres se sumaron hoy y todavía está a tiempo si usted se encuentra en la ruta que van a seguir que como le refería pues va a continuar por la calle de Obregón después irán por Matamoros en el Calvario posteriormente bajarán a Galeana para llegar al Zócalo de Cuernavaca pues está tiempo de sumarse como le están haciendo muchas mujeres que están a lo largo de este trayecto también estamos escuchando esta consigna sobre pues el que se legisle es uno de los planteamientos que se han hecho en el pliego petitorio de las organizaciones convocantes el que se legisle el derecho a la suspensión legal del embarazo ellas han explicado en varias ocasiones que no se trata de hacer forzoso el aborto sino de que se dé la libertad y que no se penalice a las mujeres que recurren a la suspensión de la gestación por diversas causas ya sea por violencia o por otras pero que quede abierto a la posibilidad de decidir como ya sucede en otros estados de la república y como existe una pues ya un antecedente en la suprema corte de justicia de la nación en morelos morelos es una de las entidades en donde esto no ha sido legislado todavía pues vamos a cruzar la calle la avenida zapata para tratar de mostrarle aproximadamente cuantas mujeres se han unido a este contingente un poco más tarde habremos de reanudar esa transmisión en cuanto llegue la marcha hacia el Zócalo de Cuernavaca le invitamos a mantenerse atento a la información que transmitimos a través de las redes sociales le estaremos dando cuenta de esta movilización en esta cobertura en el 8 de marzo Radio Internacional de la Mujer vamos a escuchar algunas de las consignas esta es tu lucha Esta es tu lucha Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Ni una más, ni una más, ni una asesinada más Pues aquí está lo que está ocurriendo, esta columna, esta marcha Está a punto de llegar ya, como le decíamos, al crucero de la pradera Aquí en Cuernavaca Y pues me gustaría hablar con Andrea Acevedo Quien es integrante de la comisión organizadora Que nos platiques cuántas mujeres calculan que están participando hoy Y cuáles son algunos de los puntos de pliego petitorio Tenemos conocimiento de que todavía, a la altura en la que estamos Todavía hay compañeras que se están formando para salir en la comisión de Dallanango Por lo que yo creo que vamos a superar a lo mejor lo que es la expectativa que eran 5.000 mujeres Queremos recordar que una de las principales demandas es la exigencia al gobierno del estado En particular a la fiscalía y a los organismos que están encargados de dar seguridad a las mujeres Que se disminuyan las cifras de feminicidio en el estado Que en lugar de estar pensando en hacer un botín de seguridad para esta marcha Se haga un botín de seguridad para salvaguardar la vida de las mujeres todos los días Hoy desafortunadamente 8 de marzo hubo otro feminicidio en este estado de Morelos Muchas gracias Andrea ¿Van a entregar el pliego llevando al centro o solamente va a hacer una lectura? Solamente vamos a hacer la lectura del pronunciamiento No nos interesa en simulaciones de que salgan a recibirnos Gracias, pues ya escuchó a Andrea Toledo García Quien es vocera de la comisión de organizaciones convocantes De las agrupaciones feministas que están convocando a esta Convocaron a esta movilización pero que definitivamente es ciudadana Se han podido ir sumando personas de cualquier sector, de cualquier gremio De manera voluntaria Vamos a platicar con algunas de las mujeres que están en estas calles Esperando a que pase el contingente para sumarse Para participar de esta movilización Señor, señora, no sea indiferente Secuestran a mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sean indiferentes Secuestran a mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Se encuentran a mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sean diferentes Se encuentran a mujeres en la cara de la gente Pues vemos aquí a mujeres que vienen de manera pacífica a unirse Estamos en transmisión en vivo Si nos puedes platicar, es una movilización pacífica ¿Por qué estás participando con todo y con niñas? Estoy participando para la lucha Gracias, pues ya escuchábamos a esta joven Que va de la mano con una pequeña y dice Estoy participando para no ser la próxima Seguramente se refiere a no ser la próxima víctima De condiciones de violencia Señora, pues usted veo que está atenta a la movilización Estamos en transmisión en vivo Platíqueme qué es lo que está Porque está participando, viendo Pues mire nada más por qué estoy participando Platíqueme Mi esposo, mi hijo, se fueron secuestrados El 12 de septiembre del 2012 Y está exigiendo justicia a mi esposo Para mi hijo, deseo que lo encuentre Muchas gracias, señora Pues ya lo ven, como le refería hace unos momentos Dice su cartel Su cartel como esposo de una persona desaparecida Exigió justicia Es parte del contingente que también forma uno de los bloques Desde familiares de víctimas de desapariciones o de feminicidios Pues yo soy Tlaola Impreciado Agradezco que haya estado atento a esta transmisión Durante el arranque y buena parte de esta marcha Un poco más tarde le estaremos dando cuenta De cómo evoluciona la movilización Que como le hemos insistido Llegará al Zócalo de Cuernavaca Y que por ahora pues es difícil de cuantificar Pero sabemos que pudieran ser miles de mujeres Las que hoy decidieron alzar la voz Ya nos encontrábamos Como le referíamos Para cerrar la transmisión de este momento A la altura de la colonia La Pradera En Cuernavaca, Morelos, en México Gracias por su atención